En el próximo domingo, la Junta Central Electoral estará llevando a cabo un importante simulacro sobre el voto automatizado en todo el país. La Junta va a utilizar todas las mesas electorales donde usted como ciudadano está indicado a votar. Eso va a pasar el próximo domingo. Una manera de ellos ensayar y ver el éxito que esperamos todos tengan estas primarias el próximo 6 de octubre donde los dos principales partidos políticos del sistema político de la República Dominicana van a estas primarias abiertas que es el PRM y el PLD. Una cantidad significativa de ciudadanos estarán participando en este simulacro. Más de 88 mil personas estarán involucradas. Ahí están los técnicos de la Junta, el personal militar electoral que va a estar participando. En fin, todos los actores que están involucrados en lo que es el aspecto electoral tiene que ver porque estarán el próximo domingo activo en todos los colegios y las mesas electorales del territorio nacional. Así que es importante, es interesante que usted como ciudadano pues acuda a su centro donde le corresponde votar para que usted vaya, aprenda y el próximo 6 de octubre pues pueda hacer lo mismo si es su decisión o las próximas elecciones ya donde se van a elegir el presidente y el vicepresidente de la nación. Yo creo que es interesante acudir y aprender y nosotros también dentro de nuestras condiciones apoyar este tipo de actividad porque es un dinero que se está invirtiendo, que lo está manejando la Junta Central Electoral que es el dinero que usted paga de impuesto y la Junta que es la responsable como institución de montar este evento pues se supone que debe dar al traste, verdad, de que pueda ser las inversiones que se hayan hecho pues puedan, se correspondan con el éxito que puedan tener estas próximas elecciones. Y este simulacro del próximo domingo es importante, es importante la participación en masa de los ciudadanos que tengan la intención de hacer el voto en la próxima primaria del 6 de octubre. Así que es un deber como ciudadano que tenemos nosotros si usted va a votar pues debe ir, además si se hace simulacro, usted aprende cómo hacerlo y al final, el 6 de octubre, pues ojalá y que así sea, primero que sea exitoso este simulacro del próximo domingo para que a su vez lo sea el día 6 de octubre cuando se lleven a cabo las primarias. Eso es lo que deseamos todos, que este nuevo sistema automatizado que implementa la Junta y la República Dominicana en materia de elecciones pues pueda ser exitoso y pueda justificar todos los millones del mundo que se ha invertido. Ahora bien, queremos datos fidedignos, si no se logró la expectativa, díganlo. Y no pasa como la pasada elección, que hicieron tres simulacros, los simulacros dijeron que no se podía y aún así forzaron el mingo y lo hicieron. No, y se probaron las máquinas que compraron, no es como si es serio, ellos se dieron, se percataron de que no es personal y aún así la utilizaron y así se perdieron. Todo lo cuarto del mundo. La Junta tiene previsto hacer una rueda de prensa el domingo a las 8 de la mañana. Si no resultó, se busca la alternativa. Y un segundo encuentro con la prensa a las 4 de la tarde del domingo con el objetivo, asumo de dar informaciones y detalles de qué pasó en ese día, en este importante simulacro que está involucrado la Junta Central. Porque la pasada Junta, lo que pasó es si no se daba con esos aparatos que no sirvieron, que al final tuvo que contarse palito a palito rayita, era que si ya se utilizaron, ya están pagos, ya esa comisión no se podía devolver. Entonces, ¿entendieron el asunto? Entonces, hicieron tres simulacros, no se dio, no dieron los resultados que esperaban y aún así se fueron a eso. Si este no da, lo dejamos y vamos palito a palito. Y ahí está en un rincón. En un rincón. En serio, en otro orden.